Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a este súper breve mini tutorial en el cual voy a explicar cómo funciona este plugin de cambiar el texto de añadir el carrito en WooCommerce. Esto es una cosa muy fácil, muy simple y muy explicativa que básicamente consiste en modificar este botoncillo que normalmente dice añadir al carrito por la frase que tú quieras. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo vamos a ver en un ejemplo en esta tienda. Como veis pues ahora el botón dice añadir al carrito. Esto es lo normal, lo que viene siendo por defecto. También cuando entramos en un producto vemos añadir al carrito. Vamos a modificar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues nos vamos a nuestra tienda online y aquí dentro de WooCommerce veremos un nuevo menú que es el de cambiar cosas. Vamos aquí y podremos ver cómo precisamente modificar el botón añadir al carrito. Vamos a decirle en este caso que queremos que sea por ejemplo comprar. Guardamos los cambios y ya está. Ahora cuando regresamos a nuestra página web recargamos y ahí lo tenemos. Comprar. También podemos poner pues lo que queramos. Comprar, reservar, lo que haga falta. ¿De acuerdo? Esto lo cambia automáticamente. Si queremos volver, si queremos regresar a lo que había por defecto simplemente tenemos que dejarlo en blanco. Guardamos cambios y listos. Ahora a partir de aquí cuando recarguemos volvemos a tener la frase que venía inicialmente. Pues nada, ya os he dicho que sería breve en esta ocasión. O sea que nos vemos en el próximo mini tutorial. ¡Gracias! ¡Gracias!